Una ardua tarea la que queda por delante, asfalto, aceras, farolas... Tras la calima, el Ayuntamiento ha comenzado ya un plan especial de limpieza urgente. Los trabajos comenzaban anoche, aspirando, barriendo y baldeando la ciudad. Ya estamos empezando a ver un poquito más la mejora que hace el servicio de limpieza en la ciudad, porque ha caído bastante arena, más incluso de la que esperábamos. Y bueno, pues junto con la poquita de lluvia, pues al final se hace barro y cuesta un poco sacarla. Pero desde anoche, bueno, pues sacamos, como bien sabéis, un servicio de refuerzo, un servicio especial destinado a ir dándole a toda la ciudad con más agua-presión, que era importante el agua con mucha presión, con cepillos. Estos trabajos suponen un esfuerzo extra que no verá su recompensa hasta que no pasen varios días, ya que la tarea es ardua y complicada. Un servicio extraordinario que estamos poniendo en marcha a partir de la tarde-noche, para que funcione sobre todo en el horario en los que menos molestamos, porque con las mangueras, pues la verdad es que no es muy agradable durante el día para los ciudadanos. Y bueno, pues esperamos que en unos días, en unos días empecemos a ver la ciudad mucho más parecida a como estaba antes de esta calima, gracias a ese operativo. Ahora solo falta un poco de paciencia y también colaboración ciudadana, para que el servicio de limpieza pueda hacer su trabajo con celeridad y eficacia.